Una niña de 16 meses ha fallecido tras sufrir un accidente en una escuela infantil. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de abril cuando la pequeña se asfixió al quedar atrapada entre uno de los barrotes blancos de madera que bordean la piscina del centro. Habíamos visto aquí varias ambulancias que habían sacado a un niño, a una criatura, vamos, no sé si era niño o niña, pero sacaron inconsciente. Los servicios de emergencia recibieron una llamada de los responsables de la escuela, situada en el madrileño barrio de Arabaca. Hasta el lugar acudió una ambulancia que encontró a la pequeña en parada cardiorrespiratoria y sin conocer el tiempo que llevaba en esa situación. Mientras le practicaban maniobras de reanimación, la trasladaron a las urgencias de la Fundación Jiménez Díaz. Sin embargo, la menor no logró recuperarse y falleció este fin de semana. La policía ha pasado este lunes por el centro para tomar declaraciones a sus responsables, ya que un juez ha abierto diligencias por lo ocurrido. De momento, los responsables del centro se niegan a hacer declaraciones.